Hola, Dios te bendiga, soy la pastora Virginia Brito y quiero invitarte a un evento poderosísimo, un evento muy hermoso que estará siendo efectuado en Dallas, Texas. Toda la gente de Texas, toda la gente de los estados cercanos a Texas, le esperamos este 27 y 28 de septiembre, 7.30 de la noche, un evento muy lindo, un evento sin precedente, un evento donde vamos a tener un encuentro fresco y hermoso con la presencia de nuestro Señor. El tema de este evento tan lindo es Yo Soy la Tsunamita, wow, vaya con esa copa boca arriba porque Dios va a hacer algo lindo en ti, va a traer dos días de depósitos fresco, dos días donde vas a tener una experiencia renovadora, una experiencia con la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo Soy la Tsunamita, septiembre 27 y 28 en Dallas, Texas. Te vamos a poner todas las informaciones aquí en este video y claro, en nuestras redes también, Virginia Brito, puedes encontrar el flyer. Y por favor, llama ya, llama a los teléfonos para que te registre. Es un evento muy lindo y yo creo que Dios tiene algo especial para ti. Permíteme verte en este evento y juntos exaltemos al Señor, juntos glorifiquemos el nombre del Todopoderoso. Gracias a la iglesia, el Centro Familiar de Restauración y Vida, allí con los pastores César y Elena Guiel. Estamos contentos, pastores, de poder estar con ustedes. Así que una vez más, invito a todos para que estemos juntos. Dale acceso a septiembre 27 y 28, llama los números en pantalla, investiga todo con respecto a registrarte para entrar, porque este tiempo será inolvidable. Yo soy la Tsunamita, así que te esperamos en estos dos días hermosos.